El jugador hace el gesto, es como diciendo, esta es la que yo quería, salía la defensa del Valencia y el Barça se coló por dentro con un puñal, la conexión entre dos amigos, entre Messi y Fábregas, Valencia 2, Fútbol Club Barcelona 2. Impresionante, la verdad, que impresionante, ten en cuenta una cosa, ese Fábregas lleva ya 6 partidos consecutivos marcando en el Barcelona, ya marcó más goles de este año con el Barcelona que en todo el año pasado con el As, ¿no? Y Messi ya lleva 8 asistentes.